Te miré y no pude preguntar por tu nombre Yo creo que tú también me viste y después de eso Vi el futuro nuestro y de ti no sé nada Lo que fue un segundo ahora no puedo olvidar 24-7 solo estoy pensando Si tú sabrás que existo Si hago caso sientes lo mismo Tengo una idea, no sé si sea buena o mala Y no duermo hasta que todo sea la que me despierta en las mañanas Mírame y dime dónde puedo encontrarte una vez más Bien caliente yo me doy Mírame y dime dónde puedo encontrarte una vez más Va a terminar lo que empezó Y no sé cómo el tiempo se nos escapó Si pudiera devolverlo lo hago hoy Pa' que mis labios se llenen de ti Y tus manos se llenen de mí Quiero tu atención y no tu espalda Si tus ojos un día me miraran Nada faltara Pero no me ves baby No soy fantasma Quiero tu atención Quiero tu atención Quiero tu atención Tal vez fueron tus manos Tal vez fueron tus labios Tal vez fue tú Quizás también fueron tus piernas O algo de tus cejas Estás a otro nivel Y no sé cómo el tiempo se nos escapó Si pudiera devolverlo lo hago hoy Pa' que mis labios se llenen de ti Y tus manos se llenen de mí Estas ganas no sé cuánto más pueden aguantar No creo que pueda un segundo Quiero tu atención Y no tu espalda Esos ojos un día me miraran Nada faltara Pero no me ves en la cara Quiero tu atención Quiero tu atención Y eso que no conozco Quién eres Y eso que no conozco Quién eres Y eso que no conozco Quién eres Y eso que no conozco Que no conozco Quiero tu atención Y eso que no conozco Quiero decir Gracias por ver el video.